Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buen día a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación, les damos la bienvenida a este webinar. Y el tema que vamos a ver, se dice que es roberta comuna en el desarrollo e implementación de sistemas de gestión. Vamos a ver realmente cómo dice aquí comúnmente. Primero vamos a entender a qué se trata un sistema. Primero tenemos que entender. Y sistema es un conjunto de elementos interrelacionados diseñando para lograr un objetivo específico. Me explico. Y significa eso tiene varios elementos. Vamos a ver, se consiste con cinco elementos. Se consiste para lograr ese objetivo, tiene un proceso, tiene las entradas para ejecutar este proceso, tiene las salidas y tiene un proceso de retroalimentación. Puede llegar desde salida o durante ejecución de proceso. Esa retroalimentación a veces no lo hacemos. Esos son problemas que un sistema no puede lograr sus objetivos. Y otro punto muy, muy importante también que no tomamos en cuenta cuando diseñamos un sistema, los ambientes externos. ¿Dónde va a funcionar ese sistema? Bueno, no es lo mismo que yo voy a hacer una instalación, no sé, en un lugar cerrado o un lugar abierto. ¿Me explico? No es lo mismo que una herramienta tiene que funcionar en 80 grados centígrados que 30 grados centígrados. A veces, cuando diseñamos sistemas, muchos casos no tomamos en cuenta ese ambiente externo. Es también uno de errores generalmente que hacemos. Bueno. Y acá vamos a ver qué es sistema de gestión. Eso nos ayuda a visualizar y administrar mejor diferentes aspectos de la organización. ¿Cuáles son aspectos? Vamos a ver. Por lo tanto, al lograr resultados planteados a través de acciones pertinentes y toma de decisiones basadas en datos y hechos. Eso que nos hace sistema de gestión. Pero en muchos casos, toma de decisión generalmente cuando no tengamos un sistema de gestión, tomamos así como de feeling. Me late y así lo voy a hacer. Me explico acciones también. Vamos a ver si eso funciona o no. Pero cuando hay un sistema de gestión, tiene datos, información, hechos, que te ayuda a tomar decisiones certeras. Como comenté que hacer datos, sistema de gestión puede ser sobre diferentes aspectos de la organización. Puede ser de calidad. Puede tener un sistema de gestión de calidad donde su objetivo principal va a ser cómo gestionar la calidad. calidad de producto o calidad de servicio, si esa calidad está controlada o no. Seguridad industrial. Puede tener un sistema de gestión de seguridad industrial. Su objetivo, ¿qué será? Que tenga menos incidentes y accidentes. Seguridad informática. Tu objetivo, ¿cuál será? Que no te pene a tu sistema indebida. Hay hacking. Salud ocupacional, que tengas menos enfermedad en tu trabajo. Así cada uno puede pasar desde el mismo ambiente, riesgos, sistema de gestión financiero, anticorrupción. Y hay muchísimos aspectos que quiere considerar una organización para hacer gestión financiera. Por eso, para cada aspecto hay diferentes normas. Puede tomar en cuenta una organización en su implementación. Pero, como digo, que un modelo, una norma, generalmente es de, como recolección de buenas prácticas. Pero no significa que todas las prácticas están muy aplicables para tu negocio, al contexto de la organización. Por eso, no tenemos que ir a implementar un sistema de gestión, ver, ver, team, como te dice en el modelo o norma. Tiene que adaptarse a tu necesidad. Y en cualquier modelo o norma para desarrollar un sistema de gestión, siempre te dice qué hacer. ¿Cómo hacer? Nunca te dice. Y eso es, contexto de la organización, tú defines, tú desarrollas, qué vas, cómo vas a hacer. Sí, eso es la diferencia entre una organización y otra organización. Como dice Stephen, que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo. Todas veces digo que, oye, ¿por qué no llego los resultados? ¿Por qué tengo sistemas de gestión de calidad implementada, pero todavía tengo quejas de cliente, hay rechazo, periodos de garantía gastamos mucho. ¿Y por qué está pasando? Obviamente, lo que está pasando, estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo. Esto significa, los datos que recolecta, la información que recolecta tu sistema de gestión, puede ser que no es oportuna para tomar decisiones. Eso que pasa en mayoría de los casos. Vamos a ver cómo desarrolla e implementa un sistema de gestión. Empezamos con una planeación. Esa planeación puede ser planeación estratégica, o puede ser una planeación normal, que quiero desarrollar un sistema de gestión de seguridad industrial. Entonces, tenemos que planear, significa en cuánto tiempo vamos a implementar, quién va a participar, cuánto dinero necesitamos, qué infraestructura. Todo eso parte del planeamiento. Después, parte importante es la capacitación. Porque queremos implementar un sistema de gestión, sobre qué aspecto sea. Pero no capacitamos a la gente. Decimos, ah, vamos a implementar sistemas de gestión de calidad. Ah, ok, vamos a crear un área que se llama aseguramiento de calidad, o no sé, control de calidad, o auditoría, que va a checar si el producto o servicio sale según las especificaciones de cliente o no. No es cierto. Capacitación tiene que dar toda la organización que está relacionada con calidad de producto o servicio. Primero, hay que capacitar a la gente de venta. Tienen que capacitar a la gente de ingeniería. O tienen que capacitar a la gente de operación. Para que vean cómo su trabajo afecta a calidad. Pero, en mayoría de casos, no lo hacemos. Traemos, como se llama, un consultor. Oye, ¿sabes qué? Queremos hacer un sistema de gestión de calidad basado a ISO 9001. Y viene y empieza a dar, como se llama, cursos y esto. Pero sobre, como algunos aspectos, me explico, no probablemente completo, a qué se trata la calidad. Primero hay que entender bien. Después empieza el diseño. Significa cómo quieres diseñar tu sistema de gestión. Aquí también, como comentó Stephen, anteriormente Stephen Coby. Que, en muchos casos, tengo algunos procesos, mismo quiero utilizar. Solamente que hago documento y lo empiezo a implementar. Es también no es correcto. Tienes que ver si ese proceso es eficaz o no. Para te dar resultados o no. Si no, no te va a servir para nada. Porque tú implementas algo que no te da resultado, así va a pasar. Solamente vas a tener documental. Después tienes que evaluar que si realmente, si diseñaste un sistema de gestión sobre algún aspecto, tienes que evaluar continuamente si está dando resultados o no. Si no da resultados, ¿qué tengo que hacer? Hay que dar retroalimentación a quien corresponde. Desde planeación, si hubo problema o capacitación, hubo problema en diseño o implementación. En algún lugar hubo problema, por eso no está dando el resultado. Y por eso hay que retroalimentar. Cuando hay retroalimentación, ¿qué hacemos? Hacemos las mejoras. A veces nosotros confundimos. Porque nosotros comentamos que, oye, hicimos tantos cambios. Un cambio no es una mejora. Mejora es cuando vamos a ver resultado favorable por los cambios. Porque un cambio puede ser peor también. Porque piensas que hoy eso puede ser algo bien para lograr los resultados, al fin te fue al contrario. Eso significa, eso es un ciclo completo para desarrollo e implementación de un sistema de gestión. Pero van a ver que hay una línea punteada en todos lados, como flecha, de color rosa. Eso que es línea de comunicación, en cada fase de desarrollo e implementación de un sistema de gestión, tiene que comunicar a los interesados. No voy a comunicar todo a todos. Lo que corresponde a cada usuario, cada involucrado, tengo que continuamente comunicar a la organización cualquier cambio que estamos haciendo, cualquier cosa que queremos decir que así tiene que comportar. En la organización así tiene que hacer. Es una parte fundamental que no lo hacemos. ¿Por qué hacemos esas cosas? Ah, no, así dice el modelo, o así me dijo el consultor que vino. O así lo hacía, o vi en otra organización, así funcionaba. Pero hay que decir cuál es la razón de cada cosa, por qué tenemos que hacer. Eso es parte de la comunicación. Ahorita vamos a ver los principales errores que hacemos en el desarrollo e implementación de un sistema de gestión. Empezamos, pero sí perdimos en el cambio. ¿Cómo perdimos? No alcanzar el objetivo principal de un sistema de gestión es algo que sucede más frecuentemente de lo que cae. Como comenté hace rato, que hoy hice un sistema de gestión de seguridad industrial. Sigo teniendo incidentes, sigo teniendo accidentes, sigo viendo que como prima de seguro social está subiendo. Significa no está funcionando mi sistema de gestión de seguridad industrial. Algo está mal. ¿Dónde está mal? Pueden ser esos pasos. Que probablemente no le dé la capacitación, no planee bien, no diseñe, que no es correcto, me explico. No identifique todos los aspectos de seguridad y dónde está pasando, no estoy analizando. Y muchas cosas pueden pasar donde está el problema. Lo peor es que no se dan cuenta hasta que todo continuó. Cuando damos cuenta que un sistema de gestión de seguridad industrial no funcionó, cuando ya hubo un accidente. Entonces, significa este sistema de gestión realmente no te dio información oportuna para evitar accidentes. Me explico. Significa ya no cumplió el objetivo. Como dice, lo peor es que no se dan cuenta hasta que todo ocurre. Entonces, ¿cuál es el primer error? Olvidar el objetivo principal. Te enfocas en lo que obtendrás a corto plazo con el sistema de gestión. Ejemplo, un certificado. Oye, ¿por qué quieres implementar ISO 9001? Ah, no, quiero tener un certificado sobre que mi calidad de productividad, perdón, calidad de mi producto o servicio es certera, es confiable. Me explico. O un contrato. ¿Sabes qué? Quiero ganar esa licitación. Si no tengo certificación en algo, ISO 9001, no se hizo ISO 14001, no puedo entrar. O quiero conseguir un nuevo cliente. Un cliente dice que si quieres estar conmigo, tú tienes que tener un sistema de gestión de, no sé, medio ambiente. Si no, no puedes estar conmigo. Porque mi industria tiene que ver con eso. Pero, ¿cuál es el objetivo principal? Cuando tú quieres establecer un sistema de gestión sobre algún aspecto, tú quieres tener mejor resultado sobre esto. Si tienes sistema de gestión de calidad, tú tienes que tener tendencia de quejas por cliente hacia abajo. Tú tienes que ir hacia abajo, número de rechazos. Tú tienes que disminuir costo de garantía. Si eso sí no está haciendo, significa que tu sistema no está diseñado. Uno puede decir, oye, si es así, ¿cómo logré la certificación? Certificación, cuando te da, es un panorama en un dado momento. Te dice que tiene proceso, procedimiento, estándares, infraestructura para lograr la calidad. Pero mayoría de la organización que va para la certificación, ¿qué hace? Chambia duro, ejecutan los procesos, tienen evidencia, da los resultados en tres, cuatro meses, seis meses, que tiene meta para lograr la certificación. Y después, cuando ya logro la certificación, ya dice que, ok, ya vamos a chambiar, ya fue mucho, ya vamos a dejar todo al lado. Eso que tengo, los procesos, procedimientos, políticas, ahorita hacemos como nos pegamos. Eso significa, ese sistema de gestión que hicimos, no sirve para nada, porque no hay mantenimiento, no hay mantenimiento, no hay seguimiento de las cosas que vamos a hacer para asegurar la calidad. Es el primer error que hacemos, que no tenemos objetivo principal y olvidamos. Segundo, es no involucrar el personal, que hacemos los procesos, pero sin involucrar a la gente. ¿Y qué hacemos? No capacitamos previo, durante y posterior al desarrollo del sistema de gestión. Cuando vimos que, como implementa, vimos que una parte fundamental era capacitación, pero no damos capacitación a la gente para desarrollo del sistema de gestión. Tiene que dar antes, para que esté convencido o convencida. Durante también hay que dárselo, para que sepa algunas técnicas, cómo definir algún proceso o procedimiento bien. Y después también hay que capacitar a la gente. Si hicimos algunos cambios, nuevos procesos, hay que dar. No lo integras en el desarrollo de los procesos. Alguien externo lo hace y después lo impone. No convence, solo impone. Puede ser por el capricho o a nombre de los requisitos de certificación. La gente dice, oye, ¿por qué debo hacer? ¿Por qué debo llegar a ese formato? ¿Por qué debo identificar los riesgos? Uno dice que así se tiene que hacer, o dice, la norma o el modelo pide, por eso hay que hacer. Como queremos ir por la certificación, y tenemos que hacer. Pero si la gente no está convencida, ¿qué va a hacer? Te va a hacer una poquería realmente. ¿Por qué no está convencida? Dice que te lleno, ah, tengo que identificar riesgos. Realmente identifico los riesgos, algunos uno o dos, que nada que ver con tu trabajo. Como explico, hay más riesgos que tienes que detectar y tomar acciones. No lo ha hecho, porque no está convencido o no está capacitado como tiene que hacer. Segundo punto, adaptar o copiar procesos o indicadores de otras organizaciones. Siempre hay como un benchmark, oye, ¿esa organización se sacrificó? Es de mi mismo, miramos, ¿sabes qué? Vamos a traer sus procesos, procedimientos, con permiso o sin permiso, y implementamos en nuestra organización. Eso no funciona. Si bien hay actividades similares en todas las organizaciones, eso no significa que todas se hacen de misma manera. La razón, ¿cuál es? ¿Por qué la cultura de la organización, después perfil de personal? Una organización dice que yo compro de esa manera. Otra organización dice que realmente yo compro las cosas haciendo alianza con proveedores. Otro dice que yo pido tres cotillaciones para comparar precios, no sé, plazo y, no sé, cumplimiento a los requisitos que digo, yo lo hago de esa manera. Lo que funciona en una organización, no te va a funcionar a ti. Otra organización dice que yo compro, primero, porque si cumple con mis requisitos, y segundo criterio, días de crédito. Quien me da más días de crédito, yo compro de esa manera. Eso significa, tú tienes que tener un proceso de compra, pero no lo copies de nadie, no lo adaptas de nadie. Tú tienes que hacer según tu contexto de la organización. Y después también mides algo que estás midiendo, midiendo otra empresa exitosa. Dices, oye, ¿esa empresa sabes que mide facturación? Ganancia, mide nuevo cliente, y mide como lealdad de cliente, cuántos años quedó. Realmente para tu negocio tienes que ver realmente si te quedan esos indicadores o no. Esos indicadores tienen que ser según tu objetivo, según tu estrategia. No tiene que copiar de otro, porque tiene otro contexto. Y también otra cosa que hacen equivocamente, miden lo que pueden medir. No lo que necesitas medir en tiempo real para tomar decisiones o acciones certeras. Muchas empresas hacen esto, ah, ok, ¿sabes qué? Voy a medir esto porque es más fácil. Probablemente pones facturación. Realmente facturación no es un buen indicador para el sector electromecánico. O cualquier sector o cualquier industria que hace trabajo de ausosio, subcontratación. Porque piensa, lo que tú haces es una instalación. Donde 90% de tu costo es material. Material eléctrico y equipos que hay. Realmente, ¿qué te sirve que vendiste 10 millones de pesos? Donde 9 millones va para tu proveedor. Te sirve probablemente ese indicador de 1 millón de pesos. Porque eso es lo tuyo. Donde viene tu mano de obra interna, tiene como se llama, indirecto, su utilidad. Tú trabajas sobre esto. Facturación no te da buena indicación. Porque puede pasar que facturaste 5 millones, tiene más dinero para ti que 10 millones que facturaste. O en caso de subcontratación. Dices que, oye, si sabes que es un mantenimiento, yo subcontrate 80% de mi trabajo. O sea, ese dinero no es tuyo. No confundes en tu facturación. Probablemente no es un buen indicador. Entonces, tiene que medir lo que necesita medir para tomar acción. Y esa información tiene que ser en tiempo real. Si no, no te sirve para nada. Dice que, oye, ¿cuánto tuviste en la venta? Dice que, ah, déjame hablar con el contador y nos saca el reporte. Segundo, como se llama, viernes del mes. Y a ese momento vamos a saber cuánto vendiste. Eso significa que ese indicador no te sirve para nada. Eso te sirve para hacer un postmortem, llorar o reír. Si cumpliste con tu meta, ya está a aplaudir. Si no, esos indicadores no me sirven. Yo tengo que ver probablemente manera semanal. Tengo que ver otros indicadores. ¿Cuál es mi tasa de bateo de las cotillaciones? ¿Cuánto pierdo, cuánto gano? Entonces, esos son indicadores que me van a marcar la pauta. Si puedo tomar, lograr las metas de mis, como se va a indicar, o reír. Cuarto punto es como mayores de lugar fáciles. Documentar los procesos sin corregir o mejorar. Significa que tú puedes tener hoy en día algún proceso. Dice que hoy hay procesos de comprobación de diálogo. Yo siempre he hecho de esa manera, que con todo lo que lo gastaste, consigues su factura o ticket. Después mandas a tu jefe, la ha visto bueno. Después el director la ha visto bueno. Después el director general. Checamos si hay presupuesto y después pago. Pero probablemente es un, como se llama, gasto de 200 pesos. ¿Realmente vale la pena que tú subas hasta el director general que vea ese gasto? No sirve de ese proceso. Probablemente. Y pones controles para ver que si la gente no está metiendo goles. Si realmente tú tienes esa duda de que te pueden meter goles, no debes ser parte de tu equipo primero. Y tu proceso de selección tiene que garantizar que hay filtro que una persona de zona está, no puede entrar. Entonces, si tienen que hacer pruebas psicométricas o no sé qué pruebas tú vas a hacer, para que no puede entrar ese tipo de personas. Y si entro a ese tipo de personas, paso por filtro y todo, y después con la realidad ves que hoy está haciendo trampa. ¿Qué significa? Hay algún problema en tu sistema de trabajo. ¿Qué le hace hacer trampa? Porque si no llego a ser una persona tramposa, es honesta, y haciendo, ¿qué significa? Algo pasó aquí. Eso tenemos que tener en cuenta. Tenemos que corregir los procesos o mejorar los procesos existentes antes de implementar. Si no se da la oportunidad de analizar y actualizar, hay un cuando los procesos siguen obteniendo los mismos resultados. Entonces, siempre, siempre, si tiene un proceso que no está dando resultado o está dando resultado, siempre hay oportunidades de mejorar. Lo checamos. ¿Qué pasa? Hay diferentes técnicas, como hay uno que se llama Value Stream Mapping, para ver qué actividad agrega valor en tu proceso, que actividad no agrega valor. Lo que no agrega valor, fíjate. Lo que agrega valor, vamos a optimizarlo. Y así se puede hacer. O hay otra técnica que se llama AMEP, Análisis de Modo y Efectos de Fallas. Eso te ayuda para hacer tus procesos robustos. En cada punto de tu proceso, checa qué falla puedes tener. Le doy un ejemplo. ¿Qué sabes que dice que voy a mandar la cotización por email? Está bien. ¿Qué falla puede pasar? Mi email no está funcionando. No hay internet. No hay luz. Significa que ese paso ya no voy a poder ejecutar. Sí. Significa que yo tengo que tener alguna, ¿cómo se llama? Proceso alterno o una actividad alterna para enviar la cotización. Porque ese proceso no va a funcionar. Así tú puedes ir haciendo tus procesos más robustos y mejor quitando todos los, como se llama, actividad de valor no agregado o poniendo más acciones para que esté ahí bien menor tu proceso. Si es así, como que hacemos los procesos como tenemos, documentamos, sin corregir o mejorar. Generalmente eso, ¿qué va a pasar? Generalmente eso, ¿qué va a pasar? Lo que dijo Stephen Covey. Que si no, haciendo lo mismo, no te van a resultar lo que tú quieras. Y así es. Hay diferentes técnicas para mejorar tu proceso. Todo tu proceso ves qué actividad agrega valor hacia el objetivo del proceso. Lo que no agrega valor, quitarlo. Lo que agrega valor, solamente optimizarlo. Y hay otra también, ¿cómo se llama? Técnica que es AMEL, análisis de modo y efecto de falla. Eso también puedes utilizarlo para que tu proceso sea más robusto, que tenga menos probabilidad de falla. Un ejemplo, que en un proceso de venta dice que enviar, como se llama, copilación, vía correo. Si es así, significa que hay muchos modos de falla, que no hay internet. No hay, ¿cómo se llama? Luz. No hay correo. Electrónico. Significa que hay muchos modos de falla. Eso tiene que ver cómo puedes poner acciones para que está cubierto en sus puntos. Entonces, no documentan los procesos, solamente para documentar. Y ir a contratiempo. ¿Quién realmente tiene una meta para lograr o implementar un sistema de gestión? ¿Y qué hace? Realmente dice que por esa fecha, truene, llueve, lo que pase, tenemos que lograr las aplicaciones. Sin ver perfil de la gente, cultura de la organización, cuánto tiempo toma para que funcione una cosa, y con golpe, con chicoteo, quiera implementar. Si es así, así no va a funcionar. La gente no está convencida. No va a hacer. Además, no alineamos los programas. Se dice que, oye, ahorita hicimos plan de capacitación, vamos a dar 80 horas de curso para cada colaborador. Y tú vas que en plan de operación, plan de mantenimiento, plan de instalación, lo que tú tienes, vas a ver que la gente no tiene espacio. ¿Cómo van a lograr? Que sí tenga a capacitación. Eso significa que eso no está alineando. Eso no va a funcionar. Entonces, no vayas a ir contra tiempo. Veas cultura de la organización, ritmo de la gente, cómo aprende. Con esa base, tú puedes implementar las cosas. Punto, se vean muy feos, pero es, la verdad, falta de compromiso por la dirección. Creer que la responsabilidad de dirección termina en patrocinio de dinero para una consultoría externa, auditoría y satisfe. Eso, muchos casos, alta dirección, dueño o director general de la empresa lo hace. No basta querer y asignarle a alguien más esa responsabilidad. Necesitas involucrarte. Tener un rol y asumirlo durante el desarrollo y a implementación del sistema de gestión. Hay empresas donde su dueño o director general es un auditor interno que sabe auditar el sistema de gestión contra alguna norma o contra como definieron. Tiene que ser líder de ese proyecto que puede delegar. Y muchas cosas están dentro de la cabeza del dueño o director. Si esa persona no participa, esas cosas no hacen parte de su sistema de gestión. Dice que, oye, ¿cómo tú das descuento en una venta? No, sí veo que si hay oportunidad de negocio, no sé, y vemos los flujos, ahorita no hay flujo, y agarramos la chamba. Y realmente todo eso, el criterio, tiene que estar documentado para que otra persona pueda tomar la decisión. Sí, pero en muchos casos eso falta. Después viene un punto muy, muy importante. Suena muy, muy feo, pero es la A de él. Definir procesos y políticas egoístas e inhumanas. ¿Qué hacemos? Permitir al dueño que define su proceso para la comodidad y el objetivo suyo. Sin pensar en otros involucrados como clientes, proveedores, medio ambiente, usuario interno, etc. Un proceso de compra. Dice, no sabes que a mí me traes factura de impresa y se tiene que pasar por cinco departamentos, se van a sellar, me traes cinco copias, no sé. ¿Qué no cuido? No pienso de proveedor. Oye, ¿tiene que pasar por cinco áreas para que pagues una factura de mil pesos? No, no. Uno. Segundo, tiene que traer cinco hojas. ¿Cuándo hoy en día factura es electrónica? Eso significa no estás cuidando medio ambiente. No estás pensando de usuarios. A veces tú pones proceso de compra, dices que cualquier requisición de compra tiene que hacer antes de las 12. ¿Por qué? Así, área de compra puede consolidar todas las requisiciones y puede mandar orden de compra a los cobertores. Solo pensaste en ti. Pero hay que ver, usuario, ¿por qué envía las requisiciones después de las 12? Puede pasar que hay algún detalle consciente, hay algún detalle con proveedor, no sé. Porque eso tiene que ver, tienes que entender cómo vas a atender esas situaciones en tu proceso de compra. No seas egoísta. Eso te conviene, por eso tú vas a hacer. Dices que, oye, todos los que me mandan los viáticos antes del día 28, te pagan sus viáticos el día 30, o en su segunda quincena de salario. Pero hay que ver día 20 y no ver qué van a hacer si hay algún gasto. Y un gasto fuerte, ¿qué van a hacer? Pues significa, en tu proceso, tienes que contemplar todo eso. No seas egoísta, que te conviene, lo vas a hacer. Tienes que ver toda la cadena de proceso, todos los involucrados en el proceso. También hay políticas y procesos inhumanas. Logra la satisfacción de cliente al costo de satisfacción de colaborador. No te sirve para nada. Si ves ojera de los colaboradores para atender o tener satisfecho a tu cliente, algo está mal en tu sistema de trabajo. No funciona algún proceso, o estás estimando mal, me explico, o requerimiento no está bien captado, la gente no está bien capacitada, algo está mal. Eso significa, tampoco eso se puede hacer, tiene que hacer proceso humano. La gente no es un ladrillo, no es un robot. Necesita pausa, necesita como cierta hora de trabajo para producir. Todo eso tú tienes que tener en cuenta cuando estás diseñando procesos o políticas. Siguiente punto, no alinear estructura organizacional contra las estrategias. Otra vez, como vimos en proceso, también hay tendencia a retirar una estructura organizacional de otra empresa exitosa sin importar sus propias estrategias. Dice que, oye, vi allá, si sabes que hay dos cotizadores, con eso se funciona. En esa organización veo que hay dos auditores, con eso funciona muy bien. Sabes que, ellos tienen una persona en el campo que siempre, como se llama, recaba la necesidad, o con clientes. Es una estructura que funciona para otra organización, pero en tu organización probablemente quieres copiar una estructura de una empresa grande cuando tu organización es chiquita. eso no te va a funcionar. Tú dices que, oye, yo veo todos los que quieren como implementar un sistema de gestión, siempre tienen una persona de auditoría interna, siempre tienen un responsable de sistema de gestión, y tú eres una empresa micro y tienes 10 personas. No te es costeable, tienes dos personas en tu organización, tienen que buscar otras alternativas. probablemente tú haces outsourcing de la auditoría interna, que ¿sabes qué? Eso yo no lo voy a hacer, que a alguien le voy a decir que me hagan, porque no me, como costea, tener esa persona. Así, no copias estructuras de una organización así. No alinean los objetivos de diferentes áreas. La integración ni habla. Van a ver que hay una gráfica arriba, cuando diferentes áreas funcionan de su manera, cada quien va a un lado. Proceso de recurso humano a un lado. Dice que yo tengo un plan de capacitación, se tiene que comprar. Otro dice que yo tengo programas de servicio, se tiene que comprar. No sea niña. Sí, mucha organización como una buena práctica. Dice que yo doy curso solamente, no sé, jueves en la tarde, 3 a 6. Esa hora nadie programa nada, es como, nadie va a hacer nada, esa hora vamos a hacer. Esto significa la gente ya tiene en la cabeza. Si tú vas a hacer un programa, lo das a operación, operación, van a llegar muchos entrevistos, no van a poder coordinar todos esos cursos. Alineación temprana cuando esos dos planes, dos áreas, están haciendo al mismo camino. Que yo te ayudo a cumplir tus objetivos, tú me ayudas a cumplir mis objetivos. alineadas significa ya tus planes, tus objetivos, están 100% alineados por otra vez. Tú piensas lo que este año hiciste una estrategia, definiste un meta de venta, definiste cómo es con esta, tú dices que hay que reclutar dos personas. Ese objetivo ya traspasó áreas de recursos humanos. Ellos empezaron a cambiar y reclutaron dos personas de venta y también tres de como tema operación. Pero realmente una línea que tú pensabas que iba a vender ya no está vendiendo. Significa que sí, está bien alineado, pero no está integrado. Significa que no hay retroalimentación en tiempo real. Se tomó una tarea, lo llevó, está bien alineado, pero después ya no hay retroalimentación. Oye, si estás vendiendo lo suficiente, lo estás dando resultado, recluto los operadores, ahorita no recluto. Esas son cosas, es cuestión de integración. Significa todas las áreas de la organización en tiempo real que están coordinando, viendo sus indicadores y tomando acceso. ¿Sí? Esa es parte de alineación e integración. después viene no tener entendimiento común de propósito, valores, misión y visión. Mayores de empresas eso tienen para colgar en la pared. Tú preguntas a cada quien, cada quien tiene su entendimiento de cada cosa. También uno piensa que propósito y misión son iguales. Dos cosas son totalmente diferentes. Misión es tu razón de ser. significa lo que tú haces, cuál es tu producto, cuál es tu servicio y por qué lo estás haciendo. Pero propósito es tu razón de existir. Una empresa tiene una empresa, no sé, de tecnología de información o de electromecánica puede tener como un propósito que crea el empleo realmente. Ellos trabajan para crear empleo. O ellos trabajan para, no sé, satisfacción de sus colaboradores. Ellos trabajan para que como familia sea feliz, familia de colaboradores sea feliz. Eso es un propósito. Me explico. Como un propósito de Google que es tener, dar la información accesible a la gente. Pero ¿cuál es su misión? Misión tiene buscador, tiene esto, tiene producto en nubes, no sé, tiene en el producto, es parte de la misión. que va a facilitar el trabajo, no sé, va a facilitar la información. Porque esos son muy, muy necesarios que tenga entendimiento común. Porque va a ser de propósito y misión tú diseñas tus sistemas de gestión. Porque en todos los puntos tienes que ver si estás cumpliendo con tu propósito o no. Y algunos elementos de sistema de gestión va contra sus propios valores. Como un ejemplo, tú das comisión, es una tendencia común acá, si en toda la empresa, en todos los sectores, da comisión de venta a los vendedores. ¿Y por qué a vendedores? Si uno de tus valores es trabajar en equipo. Vendedor no puede vender nada si tu producto o servicio no cumple con la necesidad de cliente. Si es así, ¿por qué da solamente comisión a vendedor? ¿Sí? ¿Eso qué hace? Le hace individualista. Voy a cumplir con mi meta, voy a lograr más comisiones. ¿Y qué pasó con todo que está chambeando en áreas de, como se llama, innovación para hacer producto más a la necesidad del mercado? Áreas de operación, ¿quién está sudando sangre para entregar las cosas en tiempo y porno? ¿Por qué ellos no van a ganar comisiones? Porque todo es el resultado que de la venta que está llegando es un trabajo en equipo. ¿Sí? Y eso, obviamente, también de finanza, ¿por qué no lo van a tener? Porque ellos dan facilidad de crédito, ellos, ¿cómo se llama? Ven cómo inyectan capital al, ¿cómo se llama? Al trabajo, ellos todo eso ven. Porque toda la organización, toda la función está jugando un papel para que una organización pueda vender o un proyecto se puede ejecutar. ¿Sí? Significa, eso está yendo contra tu valor, cuando tú dices que das comisión. También haces empleado o empleada del mes, ¿quién hizo el mejor trabajo? Si es trabajo en equipo, tú no puedes dar como se llama empleado o empleada del mes, porque otra vez le haces individualista. Porque sabes que hay buenas prácticas que yo tengo, no lo voy a decir. O pasan muchos vendedores. Dicen, no, 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 eso es mi cliente. Yo realmente no te voy a pasar, porque si te paso esto, ya uno voy a ganar la comisión. ¿Ok? El último punto, falta de un enfoque sistémico. Si has logrado documentar o estandarizar todos tus procesos ahora y adelante, debes gestionarlos como un sistema. ¿Sistema qué era? Vimos que consiste con diferentes elementos, cinco elementos, para lograr un objetivo. Si un proceso no te funciona, esa va a afectar el resto de la organización. Si tu proceso de compra no funciona, significa que te va a afectar en tu proceso de operación o entrega de servicio o producto. ¿Sí? Si no te funciona bien esto, te va a afectar en la cobranza. Como no entregaste en tiempo, no vas a poder cobrar. Si no cobras en tiempo, no vas a pagar a tus trabajadores en tiempo ni a proveedores. Eso es, se entra a una cadena viciosa. Eso significa tienes que ver con un sistema. Si no estás dando resultados, todos los procesos centrar con sus dueños y buscar la solución donde esté el problema. Muchos casos, ahorita que llegó este COVID, van a ver que todo el mundo le dice a me falta venta, me falta grupo y esto, pero realmente nosotros no tenemos ningún control sobre dinero. Es como una función, dinero es una función como Y, es una función de clientes, procesos y personas. ¿Sí? Si tu proceso no es eficaz y eficiente, si personas no son capacitados o incapaces para ejecutar ese proceso, para dar satisfacción al cliente, olviden de dinero. eso significa si tú andas a través del dinero, tienes que atender ¿qué? A tu cliente. Y él dice, es otra función. ¿Cómo vas a atender a tu cliente? Dice que eso tú tienes que tener muy buenos procesos. ¿Cuáles son tus procesos para atender bien al cliente? Un proceso es venta, otro proceso es compra, no sé, otro proceso es incursión de obra, otro proceso es, no sé, tianza, no sé, garantía, lo que tú tienes. Todo esto, proceso, si está bien establecido, bien ejecutado, significa que el cliente va a estar satisfecho. Si el cliente está satisfecho, el proceso está bien ejecutado, ¿quién va a ejecutar los procesos? Si quieres tener un mejor proceso, eso otra vez es función de capacitación personal, habilidad de persona, factores humanos, aprendizaje organizacional, hay esos factores. Esto significa dinero te va a llegar si tu cliente está satisfecho. El cliente está satisfecho cuando tú tienes buenos procesos y tu proceso se va a ejecutar bien cuando tiene persona capaz. Si esa ecuación no entendimos, nunca vamos a llegar a nada. Pero en muchos casos no queremos entender realmente, si no estoy logrando esos números, algunos de esos procesos o algunos de esos parámetros están montados. Hay que ver ese enfoque sistémico. Ahorita voy a decir, voy a pedir favor a Mari que presente la siguiente la minita. Mari, por favor, adelante. Muchas gracias, Chandra. Bueno, en este punto ahora vamos a ver qué es lo que se debe de hacer para asegurar que los sistemas de gestión tengan éxito. ¿De acuerdo? Si ya vimos todos los errores o algunos de ellos que se pueden cometer a lo largo de todo el diseño y desarrollo e implementación, pues ahora vamos a ver qué sí tenemos que hacer. Debemos de empezar por creer que todo sistema de gestión se trata de convencer a la gente, como lo hemos venido viendo. por ende, no debemos nunca de imponer los procesos que ya se han venido diseñando en conjunto con todo el personal de la organización, ahora tienen que ser realmente implementados, es decir, ahora tenemos que demostrar que todo eso diseñado realmente es de utilidad y que las personas están totalmente convencidas de que pueden ejecutar las actividades como han sido plasmadas. Pero, ¿qué necesitamos justamente para que toda la organización esté bien alineada con todo ese sistema? De primera mano, necesitamos asegurar que el propósito y los valores de la organización están realmente integrados en todo el personal, es decir, que todos los que colaboran en la organización realmente están empapados de qué es lo que se quiere lograr, por qué fue fundada esa organización y sobre todo cuáles son esos lineamientos, cuáles son esos criterios que deben de seguir en la toma de decisiones, en la forma de actuar, porque los valores al final son los que le van a dar la directriz al personal para llevar a cabo sus actividades, para tomar esas decisiones de cuándo aceptar a los clientes, cuándo cerrar un trato, todo eso que los va a guiar para que realmente caminen todos en conjunto. Esta parte es muy importante que aprendamos que toda la filosofía de la organización es crucial, que esté plasmada en cada una de nuestro personal para que ellos realmente se convenzan, para que realmente acepten que forman parte de una organización. ¿De acuerdo? El siguiente punto es asegurarnos que los objetivos están definidos por completo, es decir, que todos conocen qué es lo que se quiere lograr con un sistema de gestión, qué va a pasar una vez que se están logrando estos, que se están alcanzando, pero también qué pasa a lo largo de ese caminito que se va trasladando para alcanzar dichos objetivos, qué tienen que hacer, cómo van a colaborar, cómo se tienen que comprometer en ello. Ahora, no basta solamente tener los objetivos claros, haberlos difundido con el personal, sino que también es sumamente importante monitorearlos y a esto le llamamos medir constantemente. ¿Por qué? necesitamos siempre tener el panorama de cómo van las cosas, qué está pasando mientras vamos caminando, mientras vamos luchando con cada una de las acciones, con cada una de las iniciativas que se hayan planteado. Esto nos va a ayudar estas mediciones poder tomar acciones para corregir o para mejorar justamente los resultados. ¿De acuerdo? ¿Pero qué pasa? Ok, ya todos conocemos los valores, sabemos cuáles son los objetivos, conocemos cómo vamos, pues es parte importante que todos tengamos el mismo enfoque, que aseguremos que todas las personas de la organización tengan el enfoque a procesos. Hace un momento lo comentaba Chanda, es necesario tener un enfoque sistémico, es necesario que aclaremos nuestra mente, cambiemos nuestro chip de trabajo y sepamos que ahora no trabajamos para buscar culpables y algo sale mal o para buscar aquellas personas que son la excelencia por si todo salió bien. No, necesitamos asegurarnos que los procesos que fueron diseñados ahora trabajen correctamente. El éxito de todo sistema de gestión se basa por supuesto en el desempeño del personal pero no de manera individual sino de manera conjunta. No debemos enfocarnos a premiar o a castigar a personas, debemos enfocarnos a evaluar y mejorar constantemente los procesos que integran a la organización. ¿De acuerdo? Por otra parte, todo esto nos lleva a saber que están involucrados. Si una sola persona de la organización no se compromete, no se involucra, no se le comunica lo que queremos lograr, lo que deseamos obtener, no podremos realmente decir que el sistema es exitoso. podemos crear y diseñar los mejores documentos, los mejores procesos, pero las personas son los que ejecutarán dichos procesos. Por ende, si no los logramos convencer que realmente esto es lo que necesitamos, ningún sistema funcionará. Cabe destacar que el objetivo principal de los temas es siempre tener la mejora continua. Si bien generalmente decimos que buscamos la perfección, debemos estar conscientes que esta en realidad no existe. El objetivo de buscar la perfección es mejorar continuamente, pero la mejora surge de las ideas que cada una de las personas que trabajan en la organización puedan proporcionarnos de esa manera, trabajando en conjunto, de manera involucrada, con un enfoque a procesos, con un enfoque sistémico, vamos a lograr poco a poco madurar los sistemas y alcanzar eso que tanto anhelamos, una mejora continua. Básicamente, estos son los puntos cruciales en los que debemos poner mucha atención, los que debemos atender para que todo sistema tenga éxito. Muchas gracias. Chanda, te cedo la palabra. Magali, no sé si han llegado a algunas dudas, estamos a la orden y aquí les dejamos la presentación y también les comento que esos cinco pasos ahorita que presento Mari y nosotros en nuestra página web o como se llama también Facebook vamos a publicar artículos relacionados a eso porque aquí viene a muy alto nivel y ahí vamos a detallar paso por paso y muchos tips vamos a utilizarlo si nos quieren seguir en esos medios. Magali, es todo tuyo y estamos a la orden. Sí, muchísimas gracias, Chanda, pues aquí estoy revisando los chats de todos los asistentes prácticamente nos están comentando de que muy buena la presentación que nos acaban de exponer si la vamos a enviar es correcto compártanos por favor por esta plataforma su correo electrónico se registra para hacerles llegar la presentación también otros comentarios de agradecimiento excelente presentación estamos atentos a preguntas que tengan sobre lo que acabamos de revisar con Chanda gracias nos comenta José Juan Camargo Piña creo que es muy importante lo que comentaron de involucrar a la alta dirección ok y eso es uno de como frecuente errores que hacemos que hay como comente que si haya contrase tanto dinero destine como un más medio billón de pesos para hacer esto eso no va a funcionar tiene que estar liderando ese proyecto que si quiere lograr la calidad tiene que ver cada uno de procesos donde puede tener problemas de calidad desde proceso de venta desde proceso de diseño proceso de como se llama ejecución y puede tener n cosas una pequeña cuestión de que no identificaste los riesgos en tiempo no vas a poder ejecutarlo no solamente identificar los riesgos esos riesgos necesita dinero para mitigarse necesita acciones eso si no está patrocinando no va a funcionar realmente si ustedes ven que todo que invierten en consultoria o como se llama no sea auditoria certificación es como un punta de iceberg ni son 10% lo que todo tú tienes que invertir para que tengas un buen sistema de gestión esa inversión realmente no es dinero es inversión del tiempo si conviertes eso a dinero vas a ver que si como que te puede sorprender porque hoy en día alta gerencia van a ver que 90% de su tiempo dedica a la operación 10% a la estrategia a través de un buen sistema de gestión de gestión y 90% de años 10% de la operación por ciento de la estrategia y por eso tiene que liderar ese desarrollo del sistema de gestión si quiere como delegar a alguien no vamos gracias joaquín 10% delgado pregunta cómo puedo sensibilizar al personal para efectuar estos cambios eso como que involucrarlo me explico y desde inicio si quieres involucrar como se llama las personas tú piensas lo que quieres desarrollar un sistema de seguridad de industria significa primero hay que mostrarle por qué necesitamos hay que involucrar quién debe identificar qué riesgo hay en todo tu proceso son ellos significa hay que darle curso sobre cómo identifica un riesgo que es cuestión de seguridad te van a decir oye sabes qué si no pones candado y puedes tener riesgo si no pones cinta y eso puede tener riesgo oye puede salir un arco no sé n mil cosas que ellos identifiquen y así tú vas a tener mayor involucramiento de ellos el consultor su trabajo o una persona externa su trabajo es si tú quieres certificar ver si tu proceso cumple con los requisitos de norma o modelo pero quién debe diseñar quién debe hacer los procesos es tu gente si es así se van a involucrar si ellos definieron ellos van a ver que si está funcionando o no y luego luego van a ver que oye no sabes que eso no funcionó vamos a cambiarlo como comentaba Mari que no hay que imponer hay que capacitar e involucrar así así es muy fácil involucrar en la definición involucrarlos en la implementación involucrarlos en la mejora ellos como son usuarios te pueden dar mejor mejora posible te voy a dar un ejemplo que ha pasado en una empresa de mantenimiento eléctrico pusieron la persona que definió que hace reporte de mantenimiento como se llama después de realizar las pruebas dice que ahí mismo lo haga toma los datos y prepara el reporte oye la persona que definió nunca fue al campo cuando haces mantenimiento ahí ni van a poder hacer lectura de las pruebas eso significa lo que estás diciendo al aire pero si tú dices a una persona que hace pruebas o hace mantenimiento le dices que oye defineme tu proceso para que para asegurar que ese proceso funcione bien y le enseñas la técnica como identificar los riesgos como garantizamos le preguntamos que oye esa actividad agrega valor te va a decir no sabes que eso realmente quítalo no agrega valor por nada eso puede capricho de alguien o alguien comentó modelo lo pide modelo te da un guía de buenas prácticas no te pide que todos tienen que implementar la ley si no tiene ningún valor no crea valor para tu organización no lo implementas porque es recolección de buenas prácticas eso así única manera involucrada a la persona desde el desarrollo desde la implementación que ellos sean la cabeza para hacer de sus procesos y liderado por alta dirección gracias chandán retomando el tema de involucrar a la alta dirección jose juan camargo piña pregunta pero qué hacer para que reconozcan que es necesario que se involucren yo creo que hay que quitar los celulares hay que quitar los correos porque realmente como se llama involucramiento hay que darle objetivo como como alta gerencia siempre define objetivos para mediomando y todas las organizaciones hay que poner un nuevo objetivo y eso hay que poner en su cuarto o en algún lugar que si esos objetivos que se está disminuyendo como se llama número de quejas se está disminuyendo como indicador de algo no sea de operación si no no está pasando algo significa algún lado está mal él tiene que volver vamos a ver por eso comentamos que siempre tiene que ver un enfoque de procesos si no llego como se llama meta de venta no traemos vendedores para dar como una jalón de oreja no piensa lo que esa meta de venta es un indicador para alta dirección si no se logro vamos a acercar que el proceso estamos fallando probablemente puede pasar políticas de crédito y definimos con eso no puede vender tú dices que oye me tiene que pagar 25% de anticipos y no lo hago en tendencia del mercado ahorita te dice que si hasta que no lo trabajes no te voy a dar no te voy a pagar es mi política ¿cuál política va primero? ¿te coge el empleo? ¿tú? si queremos que se involucre desempeño organizacional que sea indicador para alta dirección que se publique a todos lados Jesús Enrique Cepeda pregunta ¿qué hacer para que un sistema de gestión de calidad que ya tiene muchos años se alinee a las nuevas exigencias de la organización? ok y como que primero hay que ver tus objetivos o como se llama estrategias que se definieron tú piensas lo que hoy en día tendencia dice que oye tomamos medio de venta y comas eso significa que tu proceso tradicional ya no va a funcionar para implementar e-commerce primer proceso que tienes que hacer tu estimación o cotizadora porque hoy en día se hace de manera manual eso significa tú tienes que hacer e-commerce si quiero hacer oye uno que van a hacer no sé una instalación un mantenimiento va a pedir un curso que tenga su catálogo bien definido te pone cinco factores con eso tú puedes dar la cotización ese es el primer paso que tiene que hacer tu proceso anterior ya no va a funcionar y tu estructura se tiene que alinear porque tú tenías como un área de venta área de cotizador y eso hoy en día probablemente no es necesario su trabajo es probablemente posicionar la marca ¿sí? y posicionar la marca para que la gente cuando busque ya te encuentre y está como se llama comprando de ahí lo que significa ahorita el proceso clave para ti se convirtió como crear cotizador y posicionamiento la venta se va a hacer a través de información así cada uno de estrategias que tú haces hay que ver si realmente tus procesos son suficientes y necesarios para lograr esos objetivos muchas gracias hacen un comentario involucrar a la alta dirección si ellos nada más quieren certificarse pero no quieren participar ni mucho menos se dan cuenta de lo que realmente quieren y nada más se lo dejan al responsable de gestión yo creo que sí probablemente hay que buscar la manera de asesorio para la gerencia como puede ser este tipo de webinar o puede ser uno a uno para que le puede mostrar cuáles son bondades para hacerlo realmente le cuesta más como solamente lograr un certificado como una certificación sin tener procesos sólidos porque a veces si logra certificación sí tiene buenos resultados pero es por excelencia de personal no por un proceso bien me explico dice que oye tengo dos vendedores de estrellas y tú das piedra lo vende como perla ah ok si esos dos vendedores no están quién lo va a vender se va y cae la venta que significa tu proceso de venta no está sirviendo depende de dos personas que si no están no te dan resultados y eso que hay que hacerlo hay que dar a conocer que si realmente el resultado quien está dando tiene nombre no es un proceso tienes que enfocarte en un proceso de venta que te va a dar ayudar a cumplir con tu meta de venta si no no te sirve ese proceso cambia muchas gracias el ingeniero Fabricio Melchor comenta es importante humanizar los procesos del sistema de gestión de calidad pero también debe ser importante desde dirección limitar y concientizar al personal que tiene a cargo el sistema de gestión para no caer en autoritarismo y provocar conflictos entre el mismo personal ok y cuando en cualquier cosa cuando si tú quieres delegar algo empoderar a alguien tiene que ver la madurez de la persona si ahorita yo quiero empoderar a mis hijos de 15 años que sabes que puedes llegar a la casa a la hora que quieras probablemente te va a llegar a la casa a decir buenos días y por gente tú no puedes delegar algo hasta que tu sistema de gestión tiene suficiente y la gente si está trabajando los valores bajo valores establecidos si no se puede como tener conflictos como dice yo sé que tú piensas lo que pusiste empatía es un valor de la organización dice que oye si un compañero si está mal de salud y algo así cubrimos su lugar y la organización decidió que sabes que le va a pagar su sueldo entero hasta que no lo o decidió que sabes primer tres días que no paga IMSS y eso vamos a pagar después si está mal de salud ya integró al sistema de seguro social y va a pagar como se llama seguro social o si no le paga completo nosotros pagamos la diferencia puede ser diferentes políticas en la organización pero eso tú puedes implementar siempre y cuando la gente está trabajando bajo los valores si no trabaja van a utilizar como esto como foro para como se llama hace pronto puede pasar por eso es muy muy importante que si la gente esté trabajando bajo todos los valores establecidos para que puedes empoderar a la gente ya no hay esos conflictos oye para esta persona porque ese beneficio para mí porque ese porque no lo tengo por eso en todo el desarrollo de implementación tiene que tener toda la transparencia del mundo todas las políticas y todos los procedimientos y tiene que tener una constante comunicación para que no haya esos conflictos muchas gracias lupita gobea pregunta ¿qué puedo hacer si el director quiere hacer cambios completos en el sistema de gestión de calidad y han pasado tres meses de la certificación de la empresa es idóneo hacer el cambio si no está dando resultado que esperas puedes hacer cambios pero si está dando resultado probablemente hay que ver cuál es el fundamento porque quiere hacerlo porque si quiere imponer algo como dijo hacer a Tomario no va a funcionar para nada porque tú puedes imponer y puedes presionar la gente se va dice que no no voy a estar aquí ya me voy a otro lado y otra vez tiene que empezar desde cero así que es válido si no te dio resultado de negocio y puede hacer una reñería total de todos los procesos porque si tu proceso de capacitación cuál es el objetivo que si la gente va a ser más productiva va a entregar con más calidad y todo eso si no está haciéndolo tu proceso de capacitación no sirve para nada por eso hay que hacer el cambio qué está pasando hay que verlo probablemente no estamos identificando necesidades de capacitación correctamente o los cursos que estamos dando realmente no son prácticos no al contexto de la organización si yo doy un curso de no sé como de una técnica de amén que analice de modo y efecto de falla pues siempre digo esto porque a mí me encanta eso y la persona que vino a dar el curso le está dando ejemplo de una empresa de hoteles otra persona dice que oye no entiendo el contexto de mi organización o sigue que fue al curso y realmente no sirve para nada o puede ser que la persona fue a este curso no es la persona que debe ir esa persona dice que no tiene perfil para hacer mejor eso ok es decir no mandamos a esa persona mandamos a otra persona muchas gracias chandan bueno al parecer ya no tenemos preguntas solamente más comentarios de agradecimiento confirman de recibir y comprender las respuestas y bueno con esto damos por concluido el webinar errores comunes en el desarrollo e implementación de sistemas de gestión agradecemos la excelente participación de todos ustedes así como la presentación y valiosas aportaciones de Maribel Rivera y de Chandan Sahú agradecemos nuevamente por su apoyo al sistema nacional de capacitación UNCE muchísimas gracias a todos Chanda nuevamente Maribel Chanda